Petróleos Mexicanos vendió 1.500 millones de dólares en bonos a 5 años, con un rendimiento de 6.95%, por encima de los mil millones de dólares ofrecidos originalmente. Fitch Ratings asignó una calificación de W negativo a la nueva emisión de Pemex. De acuerdo con la agencia calificadora, Pemex refleja el continuo deterioro de perfil crediticio independiente, derivado de su caria fiscal, el alto apalancamiento, el aumento de los costos de extracción por barril, y las altas necesidades de inversión para mantener la producción y reponer las reservas.